6-7. Por votación unánime, el Senado decidió anoche despojar del fuero al magistrado Gustavo Malo y remitió su proceso a la Corte Suprema de Justicia. Malo es investigado por una presunta exigencia de sobornos a congresistas para favorecerlos en procesos que cursaban en su despacho. Es la primera vez que un magistrado del máximo tribunal de justicia del país es acusado por cinco delitos y por hacer parte del denominado cartel de la toga, considerada una empresa criminal que funcionaba dentro de la Corte Suprema de Justicia. Existía una empresa criminal cuyo objeto era dilatar, modificar y amañar procesos. El señor Gustavo Malo pierde su investidura como magistrado y su proceso pasa a manos de la sala penal de la propia Corte Suprema de Justicia que debe examinar si es responsable de concierto para delinquir, cohecho y prevaricato, entre otros.